Grupo Cero Televisión Ah, porque ustedes son los poetas despiertos también Y en acción En acción Bueno, pero está un poco dormida hoy A veces un poco despierta, a veces un poco Siempre un poco Nunca toco una totalidad Qué disconforme Bueno, ¿y hoy quién vamos a ver? Hoy vamos a ver a don Francisco de Quevedo ¡Olé! ¡Viva España! Y como poeta invitada tenemos a nuestro compañero Hola, holita, hola El Grupo Cero Muchas gracias por la invitación Segunda vuelta Segunda vuelta, sí A ver, ¿nos vas a decir quién era Quevedo? Sí, vamos a ver quién era Quevedo Es famoso, ¿no? Conocemos muchas cosas de Quevedo Pero vamos a entrar en su vida Don Francisco de Quevedo y Villegas y Santiballes Ceballos Eh, Santiballes Santiballes Ceballos Fue un escritor español Conocido por su obra poética especialmente Escribió 875 poemas Y también cultivó la prosa, el teatro y tratados de corta extensión Lo que se denomina opúsculos literarios de carácter filosófico, político, moral, histórico, humanístico y ascético Ese intento del logro de la perfección moral y espiritual Bueno, Quevedo nace en Madrid el 14 de septiembre de 1580 El día de las llagas de San Francisco Entonces le llaman Francisco Que bueno En el seno de una familia de hidalgos Los hidalgos son nobles no titulados Se llama así en el castellano antiguo Era una familia de montañeses provenientes de Cantabria Hidalgos Y tuvo cinco hermanos Él era el tercero de los cinco hermanos Como el del medio, ¿no? Una murió... Bueno, ahora vamos a ver Nació Cojo Debido a una malformación que tenía en los pies Y los padres pronto se dan cuenta de que tiene una miopía severa Se crió en el palacio En la corte Porque sus padres ocupaban altos cargos en la corte Su madre era la dama de la reina Y su padre era el secretario de María de Austria Hermana del rey Felipe II Y después va a ser el secretario de la reina Ana de Austria Que era la cuarta esposa de Felipe II ¿Cuatro esposas tuvo, Felipe? Sí, cuatro esposas ¡Felipito, eh! ¡Pícaro, pícaro! Mira, Felipe II de España Era conocido como el prudente Y unificó el reino de Nápoles y Sicilia Y el reino de Portugal y los Algarves Durante 60 años Y también fue rey de Inglaterra por el matrimonio que tuvo Una de sus esposas era María I de Inglaterra Entonces durante un tiempo fue rey de Inglaterra Bueno Quevedo vivió y creció rodeado de nobles Ah, que veía que rodeado de novias No, vamos a ver cómo No, ese era Felipe Eso no se le dio tan bien Dicen que pasó una infancia solitaria y triste por su deformación Y porque otros niños de la corte se burlaban de él Bueno Ponen eso de excusa por lo que Quevedo, dicen, se refugió en la lectura Bueno, el caso es que Quevedo se entregó a las letras ya desde niño a leer Y eso le hizo mostrarse muy pronto como un niño muy inteligente Muy inteligente, muy despierto, muy ingenioso A los 6 años muere su padre Y le van a nombrar un tutor, que es un pariente lejano, Agustín de Villanueva Y esa no sería la única pérdida porque en seguida también muere su hermano Pedro Dadas sus dotes intelectuales tan brillantes Le llevan al colegio imperial a estudiar lenguas clásicas, francés, italiano, filosofía, física, matemáticas También estudió después teología en la Universidad de Alcalá Pero nunca se va a ordenar de sacerdote Fue un gran amigo de Pedro Tellez Girón, el duque de Osuna El día que tenía que ir a recoger su título de bachiller a la Universidad de Alcalá No lo hizo ¿Por qué? Porque se había ido de Juana con su amigo el duque de Osuna a Sevilla Se había ido a viajar juntos A los 21 años comenzó a estudiar en la Universidad de Valladolid Y aquí es donde empiezan a circular sus primeros poemas parodiando a don Luis de Góngora A veces lo hacía con un seudónimo, a veces sin seudónimo Pero Luis de Góngora se hace conocedor de estos poemas Y como estaban ganando el otro fama a su costa metiéndose con él Y entonces lo que hizo fue responder a los poemas de Quevedo Y Quevedo a su vez empezó a responder los poemas de Góngora Con lo cual se fue creando esa enemistad pública y literaria Que va a mantenerse Va a mantener una relación entre ellos de esta manera Hasta que muere Góngora Es una enemistad amistad Sí, ganaron fama el uno con el tanto Que ahora casi que van unidos Se hicieron amigos en la pelea Estaban enemigos, realmente se odiaban Algunos dicen que no fue tan prolongada esa relación Ni que fue tan verídica Bueno, pero no traigo desde esta En realidad, también lo que se ve es que se trataba de un desacuerdo Entre dos corrientes literarias del barroco Por una parte, el estilo conceptista de Quevedo Que se basa en una asociación de palabras e ideas e ingeniosas Llamada concepto o agudeza Fundada en el mecanismo de la condensación Y, por otra parte, el estilo culterano de Góngora Que abogaba por las perífrasis embellecedoras Y la ilusión del vocabulario común Utilizando el llamado hiperbatón Que es una alteración de la sintaxis de una oración Con fines métricos o para enfatizar Condensación y desplazamiento Claro, uno era más de la condensación y otro del desplazamiento Pero los dos corrientes del barroco Que estaban como ahí separadas Y también, este estilo culterano Utilizaba los cultismos Que son palabras que están muy pegadas todavía A los orígenes griegos y latinos Y que no incluyen los cambios de la evolución del lenguaje La lengua castellana A raíz del nacimiento del latín vulgar Se quedan muy pegados ¿Cómo se llaman eso? Cultismos Del sexto utilizaba el hiperbatón y los cultismos Y Góngora, el concepto, la agudeza Una asociación de palabras Quevedo es uno de los escritores destacados del siglo de oro español Que comienza en el romanticismo y termina con el barroco Y que fue el máximo esplendor El momento de máximo esplendor de la literatura española El siglo de oro Convirtiéndose en modelo influyente de arte en el mundo Otros exponentes del siglo de oro fueron Alonso de Ledesma 1562-1623 Que es el precursor del conceptismo Que después Góngora va a cultivar Antonio Hurtado de Mendoza 1586-1644 Que fue dramaturgo y poeta de estética romántica E inclinado también al culteranismo Baltasar Garcián y Morales 1601-1658 Precursor del existencialismo, dicen Y la posmodernidad Su obra está caracterizada por el pesimismo Bartolomé de las casas 1484-1586 Conocido como el apóstol de los indios O ser el protector universal de los indígenas En la brevísima relación de la destrucción de las indias Considerado precursor del derecho internacional moderno Fernando de Rojas 1476-1541 Es el autor de La Celestina Francisco José Zorrilla 1607-1648 Que hizo aportaciones importantes al teatro de su época Y su obra tiene un estilo cómico Fray Luis de León 1527-1591 Con una obra literaria de estilo filosófica y religiosa Garcilaso de Navega 1501-1536 Uno de los máximos exponentes de los poetas españoles Juana Inés de la Cruz 1648-1695 Apodada también la Fénix de América La décima musa o la décima musa mexicana Miguel de Cervantes 1547-1616 Máximo exponente de la literatura española Apodado El príncipe de los ingenios Su obra El Quijote Es el libro más editado y traducido a lo largo de la historia San Juan de la Cruz 1542-1591 Poeta místico y patrón de los poetas en lengua española Desde 1952 Y Pedro Calderón de la Barca 1600-1681 Autor de La vida y el sueño Cuya obra se considera el cierre del siglo de oro español Bueno, vamos a empezar a leer algún poema Vamos a empezar con los poemas de amor Poemas burlescos y satíricos Luego tenemos poemas históricos Hay uno Y poemas existenciales Amor constante más allá de la muerte Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día Y podrá desatar esta alma mía Ora a su afán ansioso lisonjera Mas no desotra parte en la ribera Dejará la memoria en donde ardía Nader sabe mi llama el agua fría Y perder el respeto a la ley severa Alma a quien todo un Dios prisión Ha sido Venas que humora tanto fuego andado Médulas que tan gloriosamente ardido Su cuerpo dejarán No su cuidado Serán ceniza Más tendrá sentido Polvo serán Más polvo enamorado Poemas amorosos Pasiones de ausente enamorado Este amor Que yo alimento de mi propio corazón No nace de inclinación Sino de conocimiento Qué amor de cosa tan bella Y gracia que es infinita Si es elección Me acredita Si no Acredita Mi estrella Y qué deidad me pudiera inclinar A que te amara Que ese poder no tomara para sí Si le tuviera Corrido señora Escribo en el estado presente De que estando de ti ausente Aún parezca Que estoy vivo Pues ya en mi pena y pasión Dulce tirsi Tengo hechas de las plumas De tus flechas Las alas del corazón Y sin poder consolarme Ausente y amado firme Más hago yo en no morirme Qué hará el dolor en matarme Tanto he llegado a quererte Que siento igual pena en mí Del ver No viéndote a ti Que adorándote No verte Si bien recelo señora Que a este amor Serás infiel Pues ser hermosa y cruel Te pronostica Traídora Pero traiciones dichosas Serán Tirsi Para mí Por ver dos caras en ti Que han de ser Por fuerza Hermosas Y advierte Que en mi pasión Se puede tener Por cierto Que es decir Ausente Y muerto Dos veces Una razón En lo penoso De estar enamorada Qué verdadero dolor Y qué apurado sufrir Qué mentiroso vivir Qué puro morir de amor Qué cuidados amillades Qué encuentro de pareceres Qué limitados placeres Y qué colmados pesares Qué amor Y qué desamor Qué ofensas Qué resistir Qué mentiroso vivir Qué puro morir de amor Qué admitíos devaneos Qué amados desabrimientos Qué atrevidos pensamientos Y qué cobardes deseos Qué adorado disfavor Qué enmudecido sufrir Qué mentiroso vivir Qué puro morir de amor Qué negociados engaños Qué negociados engaños Y qué forzosos tormentos Qué aborrecidos alientos Y qué apetecidos daños Y qué esfuerzo Y qué temor Qué no ver Qué prevenir Qué mentiroso vivir Qué puro morir de amor Qué enredos Ansias Asaltos Y qué conformes Contrarios Qué cuerdos Qué temerarios Qué vida de sobresaltos Y qué no hay muerte mayor Que el tenerla Y no morir Qué mentiroso vivir Qué puro morir de amor Defiendo el amor Es hielo abrasador Es fuego helado Es herida que duele Y no se siente Es un soñado bien Un mal presente Es un breve descanso Muy cansado Es un descuido Que nos da cuidado Un cobarde Con nombre de valiente Un andar solitario Entre la gente Un amar solamente Ser amado Es una libertad Encarcelada Que dura Hasta el postrero Parasismo Enfermedad Que crece Si es curada Este es el niño amor Este es tu abismo Mirad Cual amistad Tendrá con nada El que en todo Es contrario De sí mismo Es un Este Está escrito 4-4-3-T Es un soneto Es un menudo Amor que sin detenerse En el afecto sensitivo Pasa al intelectual Mándome Ay Fabio Que la amase flora Y que no la quisiese Y mi cuidado Obediente Y compuso Y mantillado Sin desearla Su belleza adora Lo que el humano afecto Siente Y llora Goza el entendimiento Amar pelado Del Espíritu Eterno Encarcelado En el clauso mortal Que le atesora Amar es conocer Virtud ardiente Querer es voluntad Interesada Grosera Y descortez Caducamente El cuerpo Es tierra Y lo será Y fue nada De Dios Procede A eternidad La mente Eterno amante Soy De eterna Arriada En vano Busca la tranquilidad En el amor A fugitivas sombras Doy abrazos En los sueños Se cansa El alma Miña Paso luchando A solas Noche y día Con un trasgo Que traigo Entre mis brazos Cuando le quiero Más ceñir Con lazos Y viendo Mi sudor Se me desvía Vuelvo Con nueva fuerza Mi porfía Y temas Con amor Me hacen pedazos Voyme a vengar En una imagen Vana Que no se aparta De los ojos Minos Búrlame Y de burlarme Corre ufana Empiezo la a seguir Fáltanme bríos Y como de alcanzarla Tengo gana Hago correr Tras ella El llanto En los ríos Bueno Es un poco triste Pero en el río El río siempre en la poesía El amor El amor Porque el río Siempre llega al mar Durante su época Estudiantil Quevedo Escribe diversos Opúsculos Busglescos Y de mal gusto Que circulan A través de copias Manuscritas Y se hacen Muy populares Pero que finalmente El propio autor Denunció La Inquisición Para impedir Que se hicieran Ricos A su costa Los impresores Que los llevaban Los estaban llevando A letra impresa En prosa Escribió La vida del buscón Entre otras Una novela picaresca En la que lo más importante Era exhibir ingenio Pasando algunos fragmentos A la historia del humor negro En ella Un aristócrata Describe la historia De un hombre desclasado Que en sus intentos De ascender socialmente Mata a una persona Y tiene que emigrar a América Para evitar la persecución Por esta época Por esta época también En estilo epistolar Escribe también Sobre cuestiones Filológicas Y deplorando Las guerras Que acontecen En Europa En 1601 Fallece su madre Y en 1605 Su hermana María Vuelve a la corte A Madrid Y vive en ella Entre 1606 Y 1611 Entregado A la escritura Cinco años Escribe algunos De sus sueños En una colección Que lo va llamando Sueños Varias sátiras breves En prosa Obras de erudición bíblica Y lírica amorosa En 1610 Su amigo Duque de Osuna Es nombrado Rey de Sicilia Quevedo Va a entablar amistad También Por esta época Con Cervantes Y con Lope de Vega Sin embargo Va a ser muy crítico Con Juan Ruiz De Alarcón Juan Pérez De Montalbán Y sobre todo Con Góngora Al que acusaba De ser un sacerdote Indigno Homosexual Escritor sucio Y oscuro Entregado a la baraja E indecente No lo quería nada No le quería nada Y se metía Con su nariz Porque además La nariz Era un rasgo propio De los que Se le acusaban Los judíos Entonces Cuando le escribía La nariz También De llamado judío Y Quevedo Le acusaba No Él Góngora Acusaba a Quevedo De ser borracho Cojo Y contrahecho Bueno Se quedaba atrás El otro Era de la misma edad De Góngora Sí Era contemporáneo En 1613 Quevedo Acompaña a Italia Al duque de Osuna Realizando Diversas comisiones Para él El rey de Sicilia De Sicilia Cuando regresa a Madrid Se integra en el entorno Del duque de Lerma Con el propósito De conseguir El nombramiento De virrey de Nápoles Para su amigo Para el duque de Osuna Virrey de Nápoles Ahora Dicen que sobornó A varios personajes Si es verdad o no Pero el caso es que Finalmente El duque de Osuna Es nombrado también Virrey de Nápoles Ahí se trastornó El duque de Osuna Porque pasar De Sicilia a Nápoles Es bastante complicado Bueno puede ser Porque mirad lo que pasa ahora Entonces En 1616 Quevedo Se embarca Para Nápoles Entonces Una vez allí El duque de Osuna Le encomienda Dirigir y organizar La hacienda Del virreinato Y va a ser Quevedo Muy admirado En ese momento Por hombres De las letras Italianos Que le admiran Que se acercan a él Por su ingenio Pero pronto Va a caer El gran de Osuna El duque de Osuna Va a caer Porque le acusan De ser cómplice En la conjuración De Venecia Que fue Una oscura intriga Diplomática Entre la monarquía española Y la república Serenísima Que llaman De Venecia De Venecia República Serenísima Que entonces Eso lleva A una revuelta Violenta Contra los extranjeros En Venecia Contra los extranjeros Se les acusa A Osuna Y a su asistente Quevedo Porque además Quevedo Lo defiende Frente al consejo De estado Y también Le acusan a él Entonces Junto con otras autoridades De los dominios españoles En Italia De un complot Para manipular A mercenarios franceses Que vivían en Venecia Estaban asentados en Venecia Y poder intervenir Militarmente En la república Con la flota española Madre Estaba en la lucha De las repúblicas De que actualidad Siempre fue así Si la república Es una invención Griega La idea de estado Es moderna El primer estado Fue de Italia Que se constituyó Como estado Porque todos Eran reinos fragmentados Nápoles O sea Era una república Pero eran De eso Dentro de Un reino ¿No? O entre unos reinos Que saben De Sicilia Nápoles Bueno En caso que sí Que se les acusa De estar preparando Ese complot Para Y entonces Ahí le van a encarcelar A Osuna Y a él Pues también Le acusan Primero le meten Un breve tiempo En la cárcel Y luego Lo destierran A la torre De Juan Abad Que es un Es un Lugar Que su madre Ya aquí en España Me parece que es Ciudad Real Un señorío Donde su madre Había comprado Pues con todos Sus ahorros Para él Antes de fallecer Un señorío Que Una casa grande Que se llama Torre de Juan Abad Dice que Quevedo va a estar Después durante Toda la vida En pleitos Con los vecinos Que niegan Que la madre No aceptan Esa compra Que había hecho La madre Y están toda la vida En pleitos Pero que al final Lo ganó Quevedo Después de su muerte Se reconoció En su heredero Así que uno Uno ocupa Sí De su propia casa Según el juez Entonces en la torre De Juan Abad Escribe algunos De sus mejores poemas Y se entrega Al estudio De la doctrina Estoica De Seneca Y desarrolla El neoestoicismo Hispano Se dice de Quevedo Que era misógino Y tiene algunos poemas Satíricos Dirigidos a las mujeres Que son La verdad No he traído ninguno Porque somos muy feministas Aquí Bueno Pero dan esa apariencia ¿No? Por ejemplo Desengaño de las mujeres Hastío de un casado Al tercer día A la edad de las mujeres Etcétera ¿No? Pero al mismo tiempo Quevedo Es un gran cantor Del amor Y de la mujer Y escribió Más de 200 poemas Amorosos Dedicados a mujeres Personificados Bajo el nombre De Flora Lisi Jacinta Filis Aminta Dora Considerando el amor Sí Como un ideal Inalcanzable Una lucha de contrarios Una paradoja dolorida Y dolorosa Donde el placer Está descartado Todo dolor ¿No? Sí Es que En Quevedo Se dio esa contradicción Existencial Un desgarrón afectivo Lo llama Damas o Alonso Frente a la verdad Esto me parece a mí De ser partidos De tener dos almas Unidas Entre sí A un espéculo Que desmiente La realidad De lo real Ennegreciendo El tiempo acústico En un roto Del ser Que más tarde Exaltre Va a llevar A sus últimas Consecuencias En el existencialismo Dice Damas o Alonso Podrían salir Muchas imágenes Distintas La que no sale La que no nos podemos Representar Es la de un Quevedo Galanteador De damiselas Hay hombres Que por demasiado Hombres No tienen mucho Éxito Con las mujeres Y de este tipo Me parece que era Quevedo Les falta en su Persona moral Y física Un plano Que resbale Hacia lo femenino Y que sirva Para la unión De esos dos Hemisferios Siempre en guerra Que forman El mundo humano Y continúa El poeta Damas o Alonso Lope tenía Evidentemente Esa proyección Feminoide A Quevedo Le faltaba En absoluto Estos hombres Enteros Pueden pensar Y sentir El amor Cargarse De la idea De esta pasión Como de un fluido De una intensidad Tal Que sus chispazos Llegan a ser Deslumbradores Esos chispazos En Quevedo Son sonetos Y esto Nos explica La paradoja De que no sea Lope Sino Quevedo El más alto Poeta de amor De la literatura Española Dice Digo el más alto Y no el más fértil O el más bario O el más brillantemente vital Sí Ya sé Que esto No se suele decir Para mí Es evidente Bastaría El famosísimo Soneto Del extremocedor Final Polvo será Más polvo enamorado Para probarlo Dice Damasononso Poesía de amor Y pasión directa O filosofía De amor poetizada ¿Dónde está el límite? ¿Dónde en la obra? ¿Dónde en mí? ¿Dónde en la relación De la obra sobre mí? Bueno, vamos a leer algún poema Vamos a empezar a leer Me parece que ya comienzan Los satíricos y burlescos Satíricos y burlescos No, de acá Tengo un poema de amor ¿Cuál? Que estabas diciendo ¿Qué dice? ¿No acabaste de leer? Sí, que acabo de leer Pero dice Y qué esfuerzo Y qué temor Qué no ver Qué prevenir Qué mentiroso vivir Qué puro morir Era un purito Chicos Un idealista ahí Con respecto al amor Un desengañado Vamos ahora a ver La sótida y la burla Contra Don Luis de Góngora Ah, los poemas con Este cíclope No siciliano Del microcosmo Sí, orbe postrero Es tan tipo de paz Cuyo hemisferio Zona divide En término italiano Este círculo vivo En todo plano Este que Siendo solamente cero Le multiplica Y parte por entero Todo buena Baquista veneciano El minóculo sí Más ciego bulto El resquicio Barbado de melenas Esta cima del vicio Y del insulto Este En quien hoy Los pedos son sirenas Este es el culo En Góngora Y en culto Que un bujarrón Le conociera apenas Entonces, ahora va a Góngora Y le contesta A Don Francisco Francisco de Quevedo Cierto poeta En forma peregrina Cuando devota Se metió a Romero Con quien pudiera bien Todo barbero Lavar la más llagada Llagada disciplina Era su Benditísima Esclavina En cuanto suya De un hermoso cuero Su báculo timón Del más Sorrero Bajel Que desde el faro De sesina A brindís Sin hacer agua Navega Este sinlandre Y claudicante Roque De una venera Justa Justamente Vano Que en oro Engasta Santa Insigna A loque O a San trago Camina Donde llega Que tanto Anda El cojo Como el sano Y entonces Después se venga Y le contesta Góngora Y le dice A una nariz Érase un hombre A una nariz pegado Érase una nariz Superlativa Érase una nariz Sayón Y escriba Érase un pez de espada Muy barbado Era un reloj de sol Mal encarado Érase una Alquitada Pensativa Érase un elefante Boca arriba Era Ovidio Nazón Más narizado Érase un espolón De una galera Érase una Pirámide de Egipto Las doce Tribus De narices Érase un Narcisismo Infinito Naricísimo Infinito Érase un Naricísimo Infinito Muchísima Nariz Nariz Tan fiera Que en la cara De Aná Fuera delito Góngora Góngora le contesta Con otro poema Que hace referencia A la deformidad De sus pies A la creonte No hay quien os tope Que no diga con mucha cortesía Que ya vuestros pies son de lejía Que vuestras suavidades son de arrope No imitaréis No imitaréis al Terenciano Lope Que al de Belerofonte cada día Sobre suecos Sobre suecos de cómica poesía Se calza espuelas y le da un galope Con cuidado especial Vuestros antojos Dicen que quiere traducir al griego No habiéndolo mirado vuestros ojos Prestádselos un rato A mi ojo ciego Porque a luz Saque ciertos versos flojos Y entenderéis cualquier greguesco luego Bueno, ahí estaban ellos con su relación Vamos a seguir con los poemas satíricos y greguescos Sí, este es un romance satírico Y es contra un médico A ver Sí, sí Pues me hacéis casamentero Ángela de Mondragón Escuchad de vuestro esposo Las grandezas y el valor Él es un médico honrado Por la gracia del Señor Que tiene muy buenas letras En el cambio y el bolsón Quien es lo pintó cobarde No lo conoce Y mintió Que ha muerto más hombres vivos Que mató el Sid Campeador En entrando en una casa Tiene tal reputación Que luego dicen los niños Dios perdona al que murió Y con ser todos mortales Los médicos Pienso yo que son todos geniales Comparados al doctor Al caminante en los pueblos Se le pide información Temiéndole más que a la peste De si le conoce o no De médicos semejantes Hace el Rey Nuestro Señor Bombardas a sus castillos Mosquetes a su escuadrón Y si alguno cura Y no muere Piensa que resucitó Y por milagro le ofrece La mortaja y el cordón Si acaso estando en su casa Oye dar algún clamor Tomando papel y tinta Escribe Ante mí pasó No se le ha muerto Ninguno de los que cura hasta hoy Porque antes que se mueran Los mata sin confesión De envidia de los verdugos Maldice el corregidor Que sobre los ahorcados No le quiere dar pensión Piensan que es la muerte Algunos Otros Viendo su vigor Le llaman El día del juicio Pues es total perdición No come por engordar Ni por el dulce sabor Sino por matar La hambre Que es matar Su inclinación Por matar Mata las luces Y si no le alumbra el sol Como murciélago Vive a la sombra De un rincón Su mula Aunque no está muerta No penséis que se escapó Que está matada de suerte Que le viene a ser peor Él Que se ve tan famoso Y en tan buena estimación Atento a vuestra belleza Se ha enamorado de vos No pide Le deis más dote Que deber Que matáis de amor Que matando de algún modo Para en uno Sois los dos Casaos con él Y jamás viuda Tendréis pasión Que nunca la misma muerte Se oyó decir que murió Si lo hacéis A Dios le ruego Que os gocéis Con bendición Pero si no Que nos libre De conocer Al doctor Poderoso caballero Es don dinero Madre Nace en las indias honrado Donde el mundo le acompaña Viene a morir en España Viene a morir en España Y es en Génova enterrado Y pues quien le trae al lado Es hermoso Aunque sea fiero Poderoso caballero Es don dinero Son sus padres principales Y es de nobles Descendiente Porque las venas de oriente Todas las sangres son reales Y pues es quien hace iguales Al rico Y al por diosero Poderoso caballero Es don dinero ¿A quién no le maravilla Ver en su gloria Sin tasa Que es lo más ruin De su casa Doña Blanca de Castilla? Más pues De su fuerza humilla Al cobarde Y al guerrero Poderoso caballero Es don dinero Es tanta su majestad Aunque son sus duelos hartos Que aún con estar hecho cuartos No pierde su calidad Pero pues Da autoridad Al gañán Y al jornalero Poderoso caballero Es don dinero Más valen en cualquier tierra Mirad si es harto sagaz Sus escudos en la paz Que rodelas en la guerra Pues al natural Destierra Y hace propio Al forastero Poderoso caballero Es don dinero Bueno Y ahora Sigue Poema al pedo Alguien me preguntó un día ¿Qué es un pedo? Y yo le contesté Muy quedo El pedo es un pedo Con cuerpo de aire Y corazón de viento El pedo es como un alma en pena Que a veces sopla Que a veces truena Es como el agua que se desliza Con mucha fuerza Con mucha prisa El pedo es como la nube Que va volando Y por donde pasa Va fumigando El pedo es vida El pedo es muerte Y tiene algo que nos divierte El pedo gime El pedo llora El pedo es aire El pedo es ruido Y a veces sale por un descuido El pedo es fuerte Es imponente Pues se lo tira Toda la gente En este mundo Un pedo es vida Porque hasta el papa Bien se lo tira Hay pedos cultos Y los hay adultos También infantes Hay pedos gordos Hay pedos flacos Según el diámetro De los tacos Hay pedos tristes Los hay risueños Según el gusto Que tiene el dueño Si un día Algún pedo toca tu puerta No se la cierres Déjala abierta Déjala abierta Déjate sople Déjate gire A ver si alguien A ver si hay alguien Que lo respire También los pedos son educados Pues se los tiran los licenciados El pedo tiene algo mostuoso Pues si lo aguantas Te lleva al pozo Este poema se ha terminado Con tanto pedo Que me he tirado ¿Y tú qué tienes ahora? Poemas históricos Vale Venga Entonces cuando Coronan al rey Felipe IV Se levanta el castigo de Quevedo Y vuelve a formar parte De la vida política Con esperanza De trabajar junto Al conde duque de Olivares Del que se había ganado Su amistad La junta de reformación De costumbres Denuncia a una mujer Llamada Ledesma Que vive amancebada Con Quevedo Y con el que tiene hijos Quevedo lleva Una vida desordenada De solterón Fuma mucho Frecuenta las tabernas Y los prostíbulos Es de nuevo Desterrado A la torre Ahí donde Le demandaron la otra vez Como castigo Por alguna de sus obras En esta ocasión Le vuelven a mandar Pero Vuelve de nuevo A la corte Y en 1632 Llega a la cumbre De su carrera cortesana Cuando es nombrado secretario Del monarca Dentro de él Sometido a ciertas presiones Por su posición Se casa en 1634 Con la señora de Cetina Una viuda Y con hijos Y el matrimonio Dura tres meses Al mismo tiempo Que pasa todo esto Él está entregado A una actividad creativa Frenética Entre 1633 y 1635 Publica un montón de libros Y ese mismo año Aparece una de las obras Más importantes Destinada a difamarle Que le llaman El tribunal de la justa venganza Eligido contra los escritos De Francisco de Quevedo Maestro de errores Doctor en desvergüenza Licenciado en bufonería Bachiller en sociedades Catedrático de vicios Y protodiablo Entre los hombres Toda una obra En contra de Quevedo Bueno Pero eso hacía más A su fama Sí, sí Había una cosa En la época también De las críticas Escritas O sea, escribir como un tratado O un libro Para criticar a alguien También es una crítica Más elaborada Bueno El caso que En 1639 Se denuncia La política Del conde duque Y se detiene a Quevedo Se confiscan sus libros Y sin apenas vestirse Le llevan al convento De San Marcos de León Quevedo se va a quejar Siempre Y especialmente en un libro Lo escribe De que nunca se le abrió proceso Ni se le tomó declaración Ni se le tomó declaración De Olivares Por supuesto Durante su encierro En el convento Él De nuevo Se entrega la escritura Se cartea con un amigo Y se crea Toda una escritura Epistolar Que tiene Y se entrega también A la filosofía De Zenón De Sitio Epiteto Y se entrega En 1643 Sale del encierro Y ya está Pues mayor Enfermo Achacoso Bueno Pero sigue publicando Hasta su muerte Cuando renuncia a la corte Vuelve a la torre De Juan Abad Escribe su última carta Y fallece En el convento De los dominicos En Villanueva De los infantes El 8 de septiembre De 1645 O sea ¿Cuántos años tenía? ¿Cuándo nació? Pues nació En 1580 Es decir Con 75 70 y pico Y que no hay Una historia de amor Entonces Su poema Según Esa es su historia De amor Sus sonetos De hecho Es lo más destacado En amaservamiento Con una Que tenía hijos ¿No? Y después Se la pasó con otra No Con las mujeres Ya nos ha dicho Con Góngora Lo suyo fue No Tampoco Tampoco fue tan importante Lo de Góngora Ha salido a la fama Y muy famoso eso Pero Lo más importante De Quevedo Con el amor Fueron sus sonetos De amor Fueron sus poemas De amor No Porque incluso Cuando se le dice Es que como Quevedo siempre Como ha sido muy sátiro En sus poemas Se creó enemigos ¿No? Por eso Pero Luego tiene Toda la otra parte Que a mí me parece Que es la más importante Y la que más peso Tiene en su obra Que bueno Es a la amor Es a una concepción Del amor También Porque no Pero Venía del romanticismo Claro Venía del romanticismo Bueno Entonces Tenemos ahí Ese poema Que se llama Epístola satírica Y sensoría Contra las costumbres Presentes Presentes De los castellanos Escrita A don Gaspar De Guzmán De Guzmán De Guzmán Conde de Olivares En su Valimiento Este es el Conde duque No Conde de Olivares Sí Conde duque de Olivares Ah Es el mismo No hay de callar Por más Que con el dedo Ya tocando la boca O ya la frente Silencio avises O amaneces miedo No ha de haber Un espíritu valiente Siempre se ha de sentir Lo que se dice Nunca se ha de decir Lo que se siente Hoy Sin miedo Que libre Escandalice Puede hablar El ingenio Asegurado De que mayor poder Le atemorice En otros siglos Pudo ser pecado Severo estudio Y la verdad desnuda Y romper el silencio El bien hablado Pues sepa Quien lo niega Y quien lo duda Que es lengua La verdad De Dios severo Y la lengua De Dios Nunca fue muda Son la verdad Y Dios Dios verdadero Ni eternidad divina Los separa Ni de los dos Alguno Fue primero Si Dios A la verdad Se adelantara Siendo verdad Implicación Hubiera En ser Y en que Verdad De ser Dejará La justicia De Dios Es verdadera Y la misericordia Y todo Cuanto es Dios Todo Ha de ser Verdad Entera Señor 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 Excelentísimo Mi llanto Llano Consciente Margen En mi orilla Inundación Será La de mi canto Ya Sumergirse Miro Mis mejillas La vista La vista Por dos Zumbas Derramadas Sobre las Aras De las Dos Castillas Ya Si aquella Virtud Desalineada Que fue Si rica Menos Más Tenida En vanidad Y en sueño Sepultada De aquella Libertad Esclarecida Que en donde Supo hallar Honrada Muerte Nunca Quiso Tener Más Larga Vida Y Pródiga Del Alma Nación Fuerte Contaba Por afrentas De los Años Envejecer En brazos De la Suerte Del Tiempo El ocio Torpe Y los Engaños Del paso De las Horas Y del Día Reputaban Los Nuestros Por Extraños Nadie Contaba Cuánta Edad Vivía Sino De qué Manera Ni Aún Un Hora Lograba Sin afán Su Valentía La Robusta Virtud Era Señora Y Solo Dominaba El Pueblo Rudo Edad Si Mal Hablada Vencedora El Temor De La Mano Daba Escudo Al Corazón Que En Ella Confiado Toma Las Armas Desprecio Desnudo Multiplicó En Cuadras A Un Soldado Su Honor Preciso Su Ánimo Valiente De Sola Honesta Obligación Armado Y Debajo Del Cielo Aquella Gente Si No A Más Descansado A Más Honroso Sueño Entregó Los Ojos No Lamenté Y Laba La Mujer Para Su Esposo La Mortaja Primero Que El Vestido Menos Le Vio Galán Que Peligroso Acompañaba Al Lado Del Marido Más Veses En La Hueste Que En La Cama Sano Le Aventuró Vengole Herido Todas Matronas Y Ninguna Dama Que Nombres De Halago Cortesano No Admitió Lo Severo De Su Pama Derramado Y Sonoro El Océano Era Divorcio De Las Rubias Minas Que Usurparon La Paz Del Pecho Humano Ni Los Trujo Costumbes Peregrinas El Áspero Dinero Ni El Oriente Compró La Honestidad Con Joya Fue La Virtud Pura Y Ardiente Gala El Merecimiento Y Alabanza Solo Se Codiciaba Lo Decente No De La Pluma Dependió La Lanza Ni El Cántabro Con Cajas Y Tinteros Hizo El Campo Heredado Si No Matanza Y España Con Legítimos Dineros No Mendigando El Crédito A Liguria Más Quiso Los Turbantes Que Los Ceros Menos Fuera La Pérdida Y La Injuria Si Se Volvieran Muzas Los Asientos Que Esta Usura Es Peor Que Aquella Turia Caducaban Caducaban Y Armadura No 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 Había Venido Al Gusto Lisonjera La Pimienta Arrugada Ni Del Clavo La Adulación Fragante Forastera Carnero Y Vaca Fue Principio Y Cabo Y Con Rojos Pimientos Y Ajos Duros También Como El Señor Comió El Esclavo Le Vio La Sed Los Arroyuelos Puros Después Mostraron El Carchesio Abaco El Camino Los Brindis Mal Seguros El Rostro Macilento El Cuerpo Flaco Eran Recuerdo Del Trabajo Honroso Y Honra Y Provecho Andaban En Un Saco Pudo Sin Miedo Un Español Belloso Llamar A Los Tudescos Bachacales Y Al Holandés Hereje Y Alevoso Pudo Acusar Los Celos Desiguales A Italia Pero Hoy De Muchos Modos Somos Copias Si Son Originales Las Descendencias Gastan Muchos Godos Todos Blasonan Nadie Los Imita Y No Son Sucesores Sino Apodos Vino El Betún Precioso Que Vomita La Ballena O La Espuma De Las Olas Que El Vicio No El Olor Nos Acredita Y Quedaron Las Huestes Españolas Bien Perfumadas Pero Mal Regidas Y Alhajas Las Que Fueron Piel De Sola Estaban Las Hazañas Mal Vestidas Y Aún Se Hartaba De Buriel Y Lana La Vanidad De Hembras Presumidas A La Seda Pomposa Siciliana Que Manchó Ardiente Múrice El Romano Y El Oro Hicieron Áspera Y Tirana Nunca El Duro Español Supo El Gusano Persuadir Que Vistiese Su Mortaja Intercediendo El Can Por El Verano Hoy Desprecia El Honor Al Que Trabaja Y Entonces Fue El Trabajo Ejecutoria Y El Vicio Graduó La Gente Baja Pretende El Alentado Joven Gloria Para Dejar La Vacada Sin Marido Y De Ceres Ofende La Memoria Un Animal A La Labor Nacido Y Símbolo Celoso A Los Mortales Que A Joven Fue Disfraz Y Fue Vestido Que Un Tiempo Endureció Manos Reales Y Detrás De Él Los Cónsules Gimieron Y Rumia Luz En Campos Celestiales Por Cual Enemistad Se Persuadieron A Que Su Apocamiento Fuese A Tania Y A Las Mieses Tan Grande Ofensa Hicieron Que Cosa Es Ver Un Infanzón De España Abreviado En La Silla A La Jineta Y Gastar Un Caballo En Una Caña Que Que Niñez Al Gallo Le Acometa Con Semejante Munición A Pruebo Más No La Edad Madura Y La Perfecta Ejercite Sus Fuerzas El Mancebo En Frentes De Escuadrones No En La Frente Del Util Bruto Lasta Del Acebo El Trompeta Le Llame Dirigente Dando Fuerza De Ley El Viento Vano Y Alzón Este El Ejército Vediente Con Cuánta Majestad Llena La Mano La Pica Y El Mosquete Carga El Hombro Del Que Se Atreve A Ser Buen Castellano Con Asco Entre Las Otras Gentes Nombró Al Que De Su Persona Sin Decoro Más Quiere Nota Dar Que Dar Asombro Gineta Y Cania Son Contagio Moro Restituyanse Justas Y Torneos Y Hagan Paces Las Capas Con El Toro Pasad Nos Vos De Juegos A Trofeos Que Sólo Gran Rey Y Buen Privado Pueden Ejecutar Estos Deseos Vos Que Hacéis Repetir Siglo Pasado Con Desembarazarnos Las Personas Y Sacar A Los Miembros De Cuidado Vos Diste Libertad Con Las Balonas Para 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 Sean Corteses Las Cabezas Desnudando El Enfado A Las Coronas Y Pues Vos Enmendaste Las Cortezas Dad A La Mejor Parte Medicina Vuélvanse Los Tablados Fortalezas Que La Cortez Estrella Que Os Inclina A Privar Sin Intento Y Sin Venganza Milagro Que Le Invidia Desatina Tiene Por Sola Muy Bien Aventuranza El Reconocimiento Temeroso No Presumida Y Siga Confianza Y Si Os Dio El Ascendiente Generoso Escudo De Armas Y Blasones Llenos Y Por Timbre El Martirio Glorioso Mejores Sean Por Vos Los Que Eran Buenos Humanes Y La Cumbre Desdeñoso Muestre A Su Pesar Campos Serenos Lograd Señor Edad Tan Venturosa Y Cuando Nuestra Fuerza Se Examina Persecución Unida Y Velicosa La Militar Valiente Disciplina Tenga Más Platicantes Que La Plaza Descansen Tela Falsa Y Tela Tina Su Seda A La Marlota La Coraza Y Si El Corpus Condanza Nos Los Pide Belilio Y Oropel Nos Hagan Basa El Que En Treinta La Callo Los Divide Hace Suerte En El Toro Y Con Un Dedo La Hace En Él La Vara Que Los Mide Mandadlo Así Que Asegurado Puedo Que Habéis De Rectaurar Más Que Pelayo Pues Valdrá Por Ejércitos El Miedo Y Os Verá El Cielo Administrar Sus Rayos Para Para terminar Algunas Anécdotas Sobre Quevedo Cuentan Que Un Día Apostó Con Sus Amigos A Que Llamaba Coja A La Reina Quevedo Dijo Que Además Podía Hacerlo Sin Enfadarla Sin Enfadarla Por Lo Que Sus Amigos Doblaron La Apuesta Y Si Ganaba Recibía Otros Mil Del Marqués De Calatrava Entonces Quevedo Fue A la Audiencia Real Y Le Dijo A La Reina Entre El Clavel Blanco Y La Rosa Roja Su Majestad Escoja Ganó La Apuesta Dicen Que Quevedo Era un Hombre De Costumbres Y Una De Ellas Era Mear Todas Las Noches En La Calle Del Cordo Un Vecino Para Reprobar El Comportamento Del Escritor Pintó Una Cruz En La Pared Con La Leyenda No Se Mea Donde Hay Una Cruz A Llenaba Llenaba Maleta De Libros Y Viajaba Con Ellos Incluso Inventó Artilugios Para Leer Mientras Comía O Descansaba A su Muerte Su Biblioteca Contaba Con Cinco Mil Títulos En Una Ocasión Queriendo Cortejar A Una Dama Esta Lo Invitó A Subir A Su Balcón Con La Ayuda De Una Polea Pero En Realidad Se Trataba De Una Broma De Sus Amigos Y El Escritor Quedó Colgado En La Mitad Del Recorrido Entonces La Multitud Acudía A Ver Al Artista Famoso Colgado De La Cuerda Y A La Pregunta De La Guardia Nocturna Que Preguntó Quién Quién Era Quevedo Contestó Soy Quevedo Que Ni Sube Ni Baja Ni Está Quedo Una Vez Le Propusieron El Reto De Improvisar Una Cuarteta Con La Rima Consonante Del Lápiz Que Era Muy Difícil Entonces El Ingenioso Artista Escribió Al Escribir Con Mi Lápiz He Cometido Un Desliz Resulta Que He Escrito Tápiz En Vez De Escribir Tápiz Al Morir Su Tumba Fue Profanada Para Robarle Las Espuelas De Oro Y Para Evitar Más Profanamiento Su Restos Se Movieron De Un Lado A Otro De Villanueva De Los Infantes De Tal Modo Que Hoy En Día No Se Sabe Dónde Está Enterrado Aunque Algunos De Sus Restos Se En En La Cripta De Santo Tomás De Villanueva Quevedo Era Muy Habilidoso Con La Espada Y Participó En Muchas Contiendas Y En Una Ocasión Mató A Un Hombre Que Estaba Agrediendo A Una Mujer En Un Duelo En La Plaza De San Martín Y Una Última Anécdota Que Sus Lentes Ese Tipo De Lentes Se Han Hecho Muy Famosos Y Que Incluso La Rae Reconocen Los Quevedos Como Una Palabra Para Designar A Ese Tipo De Lente Redondita De 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 Bueno Ya Está Aquí Nuestro Poeta Muy Muy Bien Que vida Más Apasionante Tenía Y Vivió Muchos Años Político No Y También Claro Lo metieron En la Aguanta Por cuestiones Políticas No Era Y Era Espagachín Sí Claro Y Bueno En Miope Y Lector Brutal No Y Cojo No Y Cojo Hay Una Obra De Teatro Que Se Lama La Reina Coja Así Que Seguramente Han Escrito Sobre Esta Coja Si Igual Fue De Que Mesa O No 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 De Otro De La Época Escribio Mucho Que No Hay Que El Escritor Amar La Lectura Para Ser Escritor Es De 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 Surge En Cualquiera Que No Importa Que Sea Miope Cojo De La Político No Que No Hay Una Sobre Determinación Material Digamos Pero Que Pasión Viajar Con Cien Volúmenes En La Balita Eso Bueno Pero Tenía Ayudantes Si Si Claro Con Si Pero No Era Libro De Bolsillo Claro Es Cierto Que Debió Ser Así Una Carga No El Tipo Además Comía Y Estaba Leyendo Descansaba Y Estaba Necesar Era Su Su Modo De Vida También Su Traba Por Su Traba Bueno Y Ahora Que Viene Que Parte Viene La Vida Apasionante Ruy La Vida Apasionante Ruy Aquí Presentamos Hoy Presentamos A Ruy Ruy Enrique Enrique Me Han Dicho Que Te Trajera Lo Último Que Te Había Escrito La Selección Por supuesto Por Supuesto La Selección Porque Sigues Escribiendo Con Un Buen Ritmo ¿Verdad? Si Sigo Escribiendo Con Buen Ritmo No Todo Con Buena Calidad Pero Con Buen Ritmo Que Hay Una Diferencia Entonces Entre Unos Escritos Y Otros Digo Entre Unos Relatos Con Otro Porque Tú Escribes Acabas De Publicar Un Libro De Cuentos Y También En Los Poemas ¿Tú Consideras Que Hay Diferencia De Calidad Entre Un Poema Y Otro Sí Claro Hay Poemas Que Son Ritios Que Son Y No Todo Vale Claro Eso Está Bien Porque Algunos Crees Que Aciertas Pero Pasado El Tiempo Lo Leves Y Por Eso No Se Puede Juzgar En El Momento No Porque Es Una Cosa Subjetiva También La De Néstor Que Se Pone El Juego No Esto Me Gusta Y Quien Dice Que Esto Me Gusta Y Quien No Me Gusta Que Bueno Lo Que Es Es Como Una Embriaguez Estás Ahí Escribiendo Y Estás Muy Metido En Lo Que Es Escrito Y Te Parece Muy Bueno Pero Luego Pasado El Tiempo Se Te Pasa Tener La Resaca Claro Ya No Te Reconoces Y Dices Pero Bueno Que Me Pasaba Aquí Y Otros Te Siguen Gustando Y Otros Que Me Siguen Gustando Es Claro Pero Que Los Gustos No Siempre Son Los Que No Claro Exacto Eligen Mejor Dígan Claro Exacto No Pero Claro Es Es Que Como Yo Soy Mi Único Lector Ahora Pues Entonces Tengo Que Fiarme Tengo Que Fiarme De En Las Antologías Pensaba Recién Que Hay Antologías Escritas Por El Autor Que Había A veces No Me gustan Que El Autor Hace La Una Cosa Antológica Pero Para Mí No Es Lo Mejor Para Mí Lo Mejor Es Lo Mejor Para Mí Cuando Lío A veces Estoy En Desacuerdo Con Las Antologías Que Escriben Los Propios Poetas De Su Obra Pero Es El Gusto Eso Hombre También Hay Que Fiarse El Gusto Porque Si No Es Solo Un Capricho Si Lo Yo Si Un Poeta Es Un Lector Entonces Uno Puede Tornar Un Poco De Distancia Con Lo Que Ha Escrito Y Seleccionar Como Seleccionaría De Otro Poeta Y Luego Tienes La Oportunidad De Corregir No No Te Gusta Todo El Poema Pero Hay Algo Que Puedes Rescatar Pero Hay Un Trabajo Posterior Porque No Hay No Puedes Escribir Y Ya Está Tienes Que Trabajar Luego Lo Que Tienes Una Pieza O Una Corrección Creo Yo Que Hay Que Hacer Ese Trabajo En fin Entonces Voy a Empezar Con Un Poema Que Se Llama La Carta Sentías El Peso Liviano De Su Ausencia En El Bolsillo Su Letra Dibujaba Tu Nombre En Un Papel Cortado A La Medida Eran Amplias Las A Mayúsculas Y Victoriosa Sondeaban Las Eres Blandiendo Su Látigo De Espumas En Ellas Te Escribía Un Saludo Un Feliz Año Nuevo Y Arreglaba Tus Cabellos Revueltos Con El Gesto Que Teme Despertar A Un Niño Había Círculos Ondas Cosas Que Viajaban A Través De Oceanos Oscuros Venía De Lejos Su Cariño Sin Cansarse Nunca Y Aún La Ve Sonreír En Sus Vocales Parecía Así Como Me hacía Pensar A Los Cuentos De Norma Porque Es Como Cuando Se Mezcla En El Poeta Lo Del Relato Que Ha Puesto Ahí En La Carta Que Está Muy Cercano A Los Cuentos Sí Últimamente Creo Que Claro De Es Encantado Por Es Prosa Poética También Siento Que Me Me Siento Más Cómodo Ahí También Una Mano De Lluvia Que Es Un Verso De Miguel Hernández Dice El Páramo Entero Te Esperaba Gaviota Silente Tu Sombra Volaba Repasando Los Verdes Bordes Y Abismales Los Inhóspitos Valles Que No Conocían Ni Tu Nombre Tejía En La Botánica Historia Que Tu Rostro Humedecía Años Siglos Tal Vez Eras Giraban Tus Alas Reescribiendo En Sus Raíces La Húmeda Metalurgia De Las Piedras Creciste Dolorosamente Como Quien Huye De Un Mal Recuerdo En Ti Sigue Inflorando La Fe Del Pastor Y Sus Ovejas El Siguiente Dice El Día Siguiente No El Siguiente Día Dice Como Una Decisión Tomada Antes De Tiempo Me Balanceo Entre Seguir Cayendo O Volar Igual Que El Aire Cálido Que Escapa Del Rayo Destructor Yo Vacilante Sílaba Que Aspira A Los Más Profundos Suspiros Me Atengo A Los Vaivenes De Un Río Que Me Arrastra Lamiendo Las Áridas Riveras Las Sustanciales Arenales Que Territorio Donde Seguir Viviendo Es El Riesgo Mayor Vivir O Morir Arañando Tus Secretos Terrenales Vivir O Morir Dos Caras De La Misma Moneda Con Que Al Pré De Pagar Tu Tan Largo Viaje El Día Siguiente Siempre Fue El Más Difícil El Alba Espera Que Escribas Tu Nombre Con La Misma Decisión La Noche Estaba Preñada De Sueños Y Promesas Perseguir El Mismo Sueño Verter El Viejo Vino Que Destilan Tus Venas En Un Nuevo Cuenco Para Que La Inocencia De Los Infructuosos Néctares De La Esperanza Vuelva A La Tierra Nocturna Y Se Transforme En La Pulpa Soterrada En Que Tus Pies Se Hunden Bebiendo Del Alba La Fabulación El Sueño Milenario Que Jamás Se La Mano Más Humilde Cualquiera Hasta La Mano Más Humilde Hasta El Muérdabo Valiente Que Se Pliega Al Hálito Invernal Cualquiera Puede Si Cede Sus Anillos Y Culmina En Soplo Sus Mortales Decisiones Con Tal De No Ser Nada Ni Una Brizna De Hierba Arrastrada Por Proféticas Corrientes Ni Un Sangrante Crepúsculo Llorando Su Ocaso Lacerante Cualquiera Puede Batir Sus Alas En La Penumbra Y Deshacer El Sueño Que Sus Párpados Retienen Como Una Canción De Cuna Hasta La Mano Más Humilde Hasta El Labio Tembloroso Que Aguarda El Beso Redentor Es una linda escritura Y un cuento Cuento No tengo Pero Bueno Este Este Como un Cuento Nadie Quiso Atravesar La Noche Alguien Dijo ¿Quién Se Atreve? Y Nuestras Miradas Parecieron Buscar Una Flor Debajo De La Nieve Cantamos Y Reímos Pensando Aquí Se Está Bien Y Caliente La Semilla En La Fruta Sueña Con El Sol Que Madura En Las Raíces Se Imagina La Lluvia Lejana Como Un Secreto Pero Es Incapaz De Pensar Siquiera En El Negro Beso De La Noche Juntamos Nuestras Manos Nuestros Bien Formados Cuerpos El Río Repetía En La Orilla Su Antigua Canción Saltando Entre Las Piedras Uno Se Puso En Pie Otro Se Arrodilló En La Cama Una Muy Pequeña Soñó Que Ya Había Vuelto Pero Nadie Quiso Atravesar Noche No 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 Se llama Estaba Yo Buscando Estaba Yo Buscando Buscando Mi Voz En Las Palabras Buscándome A Mí Mismo Esa Penumbra Ese Sueño Que Habla Buscando En Mí Las Palabras Buscaba Y Buscaba Y Nada Nada Que Decir Pudiera Nada Que Ya No Hubiera Sido Dicho Mil Veces Que No Estuviera Ya En Los Libros Y Yo No Cejaba Ni Paraba De Repetir Como Un Eco Como Un Espejo Como Un Lago Donde Muriera Un Hombre Hablaba Y Hablaba Detrás De Mis Labios En Un Lenguaje Oscuro Como Si Fuera Un Río De Manantial Oculto Y Yo No Era Nada Salvo Esa Voz Que Desde Siempre Me Acompaña Era Esa Soledad Esa Artimaña Y Entre Más Callaba Más Ellas Hablaban Palabras Que Hablan Y Hablan Entre Ellas Sin Que Yo Dijera Nada Yo Buscaba Buscaba Nada Bueno Pues La Verdad De Tus Mulos Dale La Verdad De Tus Mulos Están Tus Caderas Domesticando Mis Manos Con Su Vaga Promesa Sobre La Piel Dormida Insensible Por El Sueño La Mano Reposa Dibuja Pausada Las Formas Y Poco A Poco Despierta Un Sueño Más Antiguo En El Cuerpo Desnudo Bajo La Hipócrita Ropa Ella Que Al Principio No Cede Y Prefiere Dormir En Silencio Poco A Poco Se Deja Arrastrar Por Aquel Movimiento No Es Fácil Atrapar Ese Otro Sueño Dejarse Desnudar Por La Fiebre Dada Un Deseo Que La Interroga Y Busca Sin Sosiego Una Respuesta Muy Bien Preparar el Próximo Encuentro Vale Gracias Bueno Gracias a ti Gracias a todos Y Seguimos el Próximo Día Eso Hasta luego Chao Chao